Danza, es lo que ahora nos está convocando para charlar un poco de la especialidad y estamos con Belén Rodríguez, una ex compañera de la tecnicatura. ¿Usted sabe? ¿Arrancamos y estudiamos telecomunicación social dos juntos? Hace muchísimos años, no quiero ni sacar las cuentas. 2001, tampoco tanto. Por eso, ¿usted también ha avanzado un poco? No, no, para nada. ¿Cómo andas Belén? Todo bien, todo bien. ¿Segura? ¿Seguro? Si no ando bien yo. ¿Qué queda para Jorge, no? Exactamente. Bueno, Belén, comentanos un poco el tema de la danza. Decíamos, recién te preguntaba de manera interna, ¿cuánto hace que estás desde el primer año? Yo siempre digo que tenía un año cuando empecé el primer escenario. Era el Teatro Blood, en un festival que hacía mi tía Nancy Rodríguez. Y bueno, de ahí, por supuesto que en ese año no hice absolutamente nada más que estar parada y molestando. Pero de ahí en más. Bueno, pero habitualmente. Habitamente molestaba un poco, sí. Siempre. Bueno, pero eso es algo que está en mí y ya no se puede sacar. Pero, bueno, y de ahí en más, creciendo y estando cada vez más en todo esto de la danza que es una pasión. Teatro Broadway, dijo, ¿no? ¿De acuerdo? En Buenos Aires, ¿no? Creo que en Buenos Aires hay un programa. Claro, en Buenos Aires sí. Pero no es cine también. No, no sé. Parece que es teatro. Bueno, Belén, y cuando hablamos de danza, obviamente tiene un significado particular para vos. Si tenés que transmitírselo a la gente y decirle, la danza también se puede tomar como una gimnasia para que tanto mujeres como hombres se arrimen, eso también queda abierto, ¿no? Yo siempre digo que la danza es también un cable a tierra en lo personal, ¿no? No siempre es trabajo, sino en lo personal siempre es un cable a tierra. Es algo tan amplio que vos podés recorrer las danzas que vos quieras y es como algo infinito, ¿no? Porque siempre buscás, creás. En cuestiones del arte es así. Y, bueno, cualquiera puede bailar cualquier tipo de danza. Es cuestión de animarse, de estar predispuesto y de conectarse con su propio yo y de decir, bueno, voy a hacer lo que quiero y a disfrutar y a soltero el cuerpo. ¿Hay mucha gente que se anima a la danza aquí en Villa María? Sí, muchísimas. Por sobre todo en la danza árabe, que es lo más popular en los últimos años. En la década del 80 era el español. 80 y medio de los 90. Y después se vino el boom del árabe. Y bueno, seguimos con el boom del árabe. Hay muchísimas academias, de hecho, acá en Villa María y alrededores. Y, bueno, y mucha gente que baila tanto en certámenes como el que vamos a hacer ahora, este fin de semana, certámenes y encuentros. Y gente que lo hace porque realmente tiene ganas de moverse un poco, de distraerse y pasarla bien un rato y nada más. Pero hay otras chicas que se están preparando para mostrarse en estos certámenes. Porque tienen la posibilidad de pisar un escenario, no solamente a fin de año, sino también durante el resto del año y en diferentes lugares. Y que los puedan ver algunos jurados de excelente nivel, de Buenos Aires, de otros lados. Que están mucho más preparados como para calificarlas y dejarles algún mensaje, alguna devolución. Y este fin de semana en particular, ¿qué vamos a estar viendo? Este fin de semana vamos a estar preparando Villa María Danza, preparando y presentando Villa María Danza 2002. La tercera edición de Villa María Danza. Avalado por TV Producciones, que es una firma de Luciana Schad, la otra organizadora, de Bonemía. Y bueno, esto se trata básicamente de unir a las academias y que las chicas, los chicos, los participantes puedan, como veníamos diciendo recién, poder pisar otros escenarios y sentir esa magia que tiene el escenario para un bailarín que es algo tan importante que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Cuando yo era chica, de hecho, bailaba una o dos veces al año. Ahora tiene la posibilidad de recorrer diferentes lugares y diferentes escenarios porque cada escenario tiene un encanto muy particular. Que es lo que siempre es el mensaje que le digo a mis alumnos, que es algo completamente distinto. Es otra energía lo que se siente cuando uno pisa cada escenario. Entonces, lo bueno es que experimenten todo eso. ¿Y cómo lo veas a Jorge pisando el escenario bailando árabe? Lo veo espectacularmente bien. Vamos a empezar a manejar el empeine y el mentón y luego de los brazos y después lo largamos a las pistas. Tengo condiciones, ¿eh? Yo por eso le pregunto porque le veo condiciones a usted. Pero vos también, ¿eh? No, no. Reciente decía que el tutu te iba a quedar muy lindo. No, 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 dice él. ¿Y qué cantidad de alumnos tiene? Santiago allí también. Mati también. ¿Cómo lo ven los chicos? Para las danzas árabes. Ellos para las árabes. ¿Tenés muchos alumnos? No, manteca, me dicen manteca. Manteca para las danzas árabes, para las empanadas de pollo, cualquiera. Sí, tengo muchos alumnos, pero de todas maneras, tengo grupos reducidos, trabajo con grupos reducidos porque yo también estoy haciendo show y organizo eventos. Es el que suele dar a Timbalero también, ¿no? Sí. ¿No? Estoy con el negro Paez. Y bueno, en agosto voy a estar trabajando en otro certamen, en Carlos Paz, que es el certamen que organiza Natalia Garrido, de Córdoba, donde uno de los jurados va a ser Iñaki Urlesaga. Bueno, yo tengo que hacer la conducción del certamen. El año pasado estuvo Leonora Casano, el año pasado Hernán Piquín. Y bueno, trabajo en todo ese tipo de eventos. ¿Hernán Piquín que viene ahora? Que viene este fin de semana. Este fin de semana. Estuve trabajando con él el año pasado. Qué bueno. Estas son las posibilidades también que te dan estos certamenes de poder ver a figuras como Piquín, Eleonora Casano, Urlesaga, como otros, que los chicos siempre ven por la tele o los ven por revistas o escuchan o los pueden ver en escenarios y que esas personas sean las que te den la devolución es muy importante. Las personas a quienes ellos admiran tanto. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual se hacen estos certamenes y encuentros. Bueno, en Villa María este fin de semana, ¿en dónde es? Este fin de semana en el auditorio de la Universidad Nacional. Lindo lugar. Sábado y domingo. ¿Hora? 10 de la mañana. En adelante pueden ver a bailarines de todo el país que van a estar desfilando por el ¿Ya tenemos las entradas? ¿Usted ya tiene la prenda? Para subirse al escenario y empezar a bailar. ¿Ya le dijo Belén? No problema, yo bailo. ¿Ya le dijo Belén? Sí. Ahí estamos viendo con los chicos si van el sábado ellos porque también tienen que jugar. Están viendo, ¿qué día vamos a jugar? Están ahí hablando, ¿qué día vamos a jugar? Podemos ver, están diciendo. Bueno, ahí también los chicos. ¿Qué gordo? Cañón podría ser, ¿no? También. Cañón es buen. Sí, sí, un buen bailarín. ¿Puedo decir? Sí, sí, está por ahí. No sé si lo viste recién. Sí, el de micrófono. Sí, sí. Es buen bailarín, es artista también. Después le vamos a probar las caderas a ver cómo es. Al que no tenemos que tratar de probar las caderas a ver. Ah, riñón, manteca. No. ¿No? ¿No te digo bailar? No. Pero recién dijeron de las árabes, tiraron, no, de las dulces. Dulce. Dulce, salada. Vamos y queso. Las árabes del miércoles. Bueno, Belén, ¿y expectativas para este 2012, más allá de lo que se viene este fin de semana para ustedes? Buenísimas, buenísimas. Ya, tanto sea para los shows, para los certámenes, la academia, todo lo que estamos trabajando son muy buenas. Además, en junio también se hace un encuentro, que del cual ya después más adelante les voy a contar. La verdad que las expectativas son siempre buenas. En el mundo personal, para la academia, para TV Producciones y el Villa María Danza son muy buenas. Y esperamos seguir creciendo y poder seguir uniendo a todas las academias, los profesores, los alumnos y que siempre se lleven un mensaje que les pueda servir y que los pueda enriquecer cada vez más. ¿Y en este evento que organizan ahora hay mucha gente ya en Cripta? Sí, ya hay alrededor de 130 coreografías por día. Y es muchísimo. ¿Por día? Qué bueno. Muchísimo. Sí, es muchísimo. Así que bueno, de ahora en más, a seguir creciendo y a seguir trabajando y siempre poniendo el pecho para todo lo que sea el arte, que es tan complicado. Yo siempre digo, vivir del arte no es nada fácil. Yo no puedo dar ese lujo de vivir bien, dignamente del arte, pero siempre tenés que estar buscando la vuelta. Y ese aprendizaje que tengo yo, poder transmitirlo porque hay mucha gente atrás nuestro que también quieren vivir del arte. Entonces, bueno, poder darles la oportunidad de que empiecen a conocer todas estas movidas, también de organizar eventos para que puedan ganar su trabajo y mostrarlo. ¿Disfrutás mucho esta liga? Seguro, sí. Se te nota, se te nota en la cara que lo disfruta porque lo habla con una pasión terrible. Bueno, Valen, gracias por venir y por promocionar también lo que se va a ver este fin de semana aquí en mi semana. Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias. Manteca decía, la danza, ¿la podemos tomar como deportes según la danza? No. ¿No? No. Es una expresión del cuerpo, del alma y del corazón. Yo lo resumo así. Lo dijo todo. Lo dijo todo. Mató la mosca que había dado. Bueno, Valen, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Valen Rodríguez charlando con nosotros y mostrando. Obviamente, la danza en cualquier otro momento vamos a poder traerlo o por lo menos tener alguna imagen de lo que ha sido este encuentro y por qué no las chicas bailando aquí si se animan en algún otro programa. No más tiempo. ¿Usted se encarga? ¿De quién? ¿De bailar también? Pausa y ya seguimos.